bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un pollo a la brasa aunque la brasa es entre comillas porque yo lo voy a estar en realidad haciendo al horno así es que eso lo que voy a estar mostrando hoy los invito como siempre a que se queden a ver el vídeo hasta el final a que compartan a que nos regalen un like ya que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para nuestro canal y si hacen la receta que compartan sus fotografías con nosotros en nuestras redes sociales utilizando el hashtag llamas cocina guanaca así es que nuevamente gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso bueno para el pollo a la brasa tenemos lo que vamos a hacer utilizar para sazonar tenemos acá ajo son seis dientes de ajo grandes yo estoy utilizando un poco más tengo allá la licuadora que acaba de hacer pasta de ajo y ya lleva allí un poco también podría utilizar sólo la pasta de ajo pero les quiero mostrar cómo hacerlo con el ajo fresco por si no tienen la pasta de ajo pero si quieren hacer la pasta de ajo les voy a dejar el link abajo en la descripción también para que vayan y lo vean si les interesa vamos a utilizar salsa de soya salsa inglesa pimienta vinagre de manzana que sólo es una cucharadita el vinagre de manzana y la salsa inglesa van en cantidades iguales miel de abeja si no tienen miel de abeja pueden usar jarabe de maple vamos a utilizar mostaza de cualquier tipo de mostaza yo estoy probando estamos hasta que encontré mostaza alemana y los ingredientes son bien simples no llevan demasiado entonces estoy probando el sabor y el aroma están agradables tengo cáscara de limón acá dentro de este cosito que ya cuando lo miramos les voy a mostrar al casta los limones y el jugo de limón jengibre este es un culantro molido o la semilla de cilantro seca este es comino molido y tengo aquí una mezcla de media cucharadita de achiote y media cucharadita de paprika o pimentón ahumado tengo acá romero es una cucharadita de romero y media cucharadita de especias de hierbas en inglés es tarragon y savory que siempre se me olvidan una es saturada y el otro no sé se los voy a escribir ahí porque siempre me los tengo que aprender siempre batallo con eso y esta es una cucharadita de orégano bien cargada sal ahora para el chile que lleva pueden utilizar este si lo tienen es ají panca en pasta si lo tienen seco lo ponen a hidratar y lo utilizan seco es mucho mejor que la pasta porque ésta lleva vamos a ver si la cámara lo puede si ven ésta lleva extras ingredientes claro para preservarlo pero si tienen el ají panca seco hidrátenlo y si tienen el ají panca seco hidrátenlo y pónganselo ahora yo de este ya tengo bien poquito ya una vez que éste se me termine ya ya no lo voy a utilizar porque yo tengo este y tengo seco en el refrigerador que voy a hacer mi propia pasta pero se los quería mostrar por si lo tienen pero no corran a comprar este chile si no lo tienen pueden utilizar un chile guajillo también con un chile california o pueden utilizar la pasta de pimiento si no han visto la receta de cómo hacer esta pasta de pimiento les voy a dejar abajo el link en la descripción también tengo que acordar que es lo que les estoy prometiendo ahora si no tienen ninguno de estos dos utilicen paprika paprika en polvo en cantidades iguales de las van a sustituir el paprika o pimentón en polvo por la pasta de los chiles o pueden utilizar una mezcla como estoy haciendo yo en mi caso este ya tiene bien poquito entonces voy a complementar con este pero les quiero mostrar opciones en el caso de los chiles tienen opciones y una cosa bien importante es que hay que aprender a sustituir hay que ver en los sabores cómo vas a aprender eso con la práctica y tratando ingredientes nuevos sin sin tener miedo eso es todo muy bien todo esto va a la licuadora y una vez que tengamos la pasta les muestro que vamos a hacer empezamos poniendo todo lo seco todo esto es opcional lo que son las hierbas aromáticas el romero y el orégano y el comino no pero el resto si son opcionales si tienen otro tipo de hierbas aromáticas que ustedes pueden agregar lo pueden hacer sin ningún problema voy a dejar las pastas al final estoy utilizando más o menos 5 libras de pollo entonces estoy poniendo una cucharada y media de cucharada solo es un toquecito lo que se necesita lo que sí da más sabores la salsa inglesa y la salsa de soya también pueden poner cerveza si quieren pero yo no voy a poner cerveza porque no me gusta el sabor del licor de licor en la comida de vez en cuando un poquito pero no siempre y para la salsa de soya eso sí es una cantidad más grande a poner un tercio de salsa de soya estoy tratando de dar las cantidades más exactas posibles por lo general yo esto lo hago al cálculo así es que si ven un tercio y una cucharada más digamos el jugo de limón viene siendo más o menos dos cucharadas la que se le agrega como el jugo de un limón grande los míos estaban pequeñitos yo exprimí dos pero con un limón grande todavía queda esto lo vamos a utilizar para la salsa verde para acompañar hay una salsita verde bien rica con la que se acompaña que esa les voy a dejar la receta al final tenemos acá en la cáscara de limón está también rayé extra porque los limones también frescos pero de esta lo que voy a hacer es más o menos una cucharada no una cucharadita y media de cáscara de limón lo que estoy utilizando porque está bien cargada lo que queda de esta lo voy a congelar y para otra receta ya lo tengo listo si uso limón congelado bien vamos a la una cucharadita pero a mí me gusta la mostaza entonces yo estoy agregando un poco más una cucharadita o al gusto digamos me gusta el sabor de la de la mostaza en el pollo ah me estoy tratando de organizar lo mejor posible la receta para estar la rápida pero no siento no puedo de miel vamos a poner una cucharada de miel una cucharada bien llena o el gusto si no le gusta la miel o son alérgicos a la miel de abeja como dije pueden poner jarabe de maple o un poco de un pedacito de dulce de dulce de panela y losillos se le llama en méxico el dulce de caña en el salvador es dulce de panela dulce de atado ya se sabe que es el dulce oscuro vamos a poner media cucharada del ají panca una cucharada de la pasta de pimienta esta es media cucharada estoy poniendo dos digamos que una cucharada y media de chile de la pasta de chile un chile grande guajillo si utiliza el chile guajillo o un chile grande panca seco pero hidratado en agua caliente sin el agua y sólo voy a poner una cucharadita de sal porque la salsa inglesa tiene sal y la salsa de soya tiene sal si hace falta sal la pueden agregar agregar después una vez que esté cocinado el pollo le pueden agregar más sal una cosa que se me olvidaba está bueno que me acordé a tiempo que lleva dos cucharadas de aceite esto es para ayudar a que la pasta quede más homogénea el aceite de oliva o el aceite que usted utilice perdón aceite de oliva o el aceite que usted utilice para cocinar estamos acá listos con la con la pasta así queda de acá les puede quedar un poquito extra pero a mí me gusta ponerse la toda para que quede bien marinado porque el pollo va soltando su su jugo también lo que pueden hacer es hacer extra y congelarlo por ejemplo yo acá tengo en estos cubos son bien grandes tengo guacamole congelado que ahora lo estoy descongelando entonces pueden hacer extra y congelarlo en cubitos y tenerlo listo para cuando quieran marinar el pollo o pueden hacer extra cocinarlo y congelarlo ya cocinado sólo para calentar cuando necesiten unos de esos días de prisa que necesitan una receta bueno vamos a dejar esto aquí lo voy a limpiar después porque por ahí me reclamaron en uno de los vídeos que porque me tardo demasiado acá tenemos ya me olvide de ponerle la pimienta en la licuadora pero vamos a poner un poco de esto aquí eso ya es al gusto y masajeamos todo el pollito que quede bien cubierto con esta pasta y lo vamos a dejar reposando si lo piensan hacer para la cena entonces traten de prepararlo a la mañana para que quede reposando todo el día y agarra suficiente sabor o lo pueden hacer en la tarde y cocinarlo el día siguiente que quede macerando por lo menos unas seis horas toda la noche sería lo ideal pueden dejarlo más tiempo si quieren el limón y el vinagre ayuda a que no y a la salsa de soya toda la sal que lleva a que no se dañe pero no se puede dejar tampoco demasiado tiempo macerando no lo van a dejar macerando un mes y esto es todo se pone ya sea en un recipiente para guardar en el refrigerador o en una bolsa Zip plug de galón ahí también lo pueden guardar solo asegúrense de que quede bien bien sellada y para no hacerles el vídeo largo y aburrido como me dijeron en el comentario vamos a dejar esto aquí les voy a mostrar cuando lo voy a cocinar esto va a ir al horno yo no tengo no no como se dice no tengo brazos accesibles carbón digamos un asador si ustedes tienen un asador lo pueden hacer en el asador y queda espectacular pero yo lo voy a hacer al horno así es que vamos a dejar esto macerando toda la noche y una vez que lo cocine les muestro y al final les voy a dejar la salsa verde para acompañarlo así ha quedado mi pollo a la brasa entre comillas estoy acompañando con un arroz blanco con salsa verde lo hice en el horno a 350 grados por más o menos 45 minutos a la media hora le di la vuelta para dorarlo por por ambos lados ustedes van a ir probando si se mira un poquito oscurito pero eso es natural porque por la pasta del chile que lleva pero tampoco les tiene que quedar quemado si lo hacen a la brasa bueno ya ustedes tendrán que ir calculando la temperatura pero eso ha sido por el proceso digamos del pollo a la brasa así es que espero que les haya gustado la receta les dejo aquí al final la el procedimiento de la salsa verde que espero que les guste así es que ahora vamos a ver ese proceso bueno y para la salsa verde la lista de ingredientes queda al principio entonces aquí nada más es para darles una idea de qué es lo que estoy haciendo guíense por la lista de ingredientes y el procedimiento pues es fácil más adelante en otro vídeo les voy a dejar un vídeo más detallado de cómo hacer esta salsa y i i y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.